Música Comienzo ya conversando con mis primeros invitados Ellos son Lisandra Echavarría Hidalgo Especialista en comunicación de la empresa comercializadora de Alamusiclo Espectáculos Indogaray Y viene acompañado de un buen amigo, excelente cantante, granmense Michael Arias Hermano, un placer tenerte por acá Creo que es la primera vez que coincidimos acá en la revista Primera vez que nos vemos acá Bueno, pues bienvenido, gracias por estar con nosotros Se acerca el 14 de febrero, pero también Lisi llega el fin de semana ¿Qué nos traes? Bueno, como es habitual, nos seguimos insertando en la fiesta En la cubanía bayamesa los sábados con los dos artistas Comenzamos con la retreta de la banda provincial de Bayamo A partir de las 4 de la tarde En Saco tenemos caracterizado ya el espacio del órgano Donde se estará presentando el órgano Caribe Insoy Y a continuación el proyecto La Guaguan Dunga Y cierra la noche en Saco el Ruiseñor Ya en la parte de la pérgola se está presentando el quinteto Son de Cuba a las 9 de la noche Y en la calle Lubaque también organizando toda esta gastronomía Que se organiza allí Podemos disfrutar del quinteto Viramo A las 7 de la noche ambientando el parque Tenemos el octeto de José Pablo Allí en la portada de la Casa de la Cultura Para el domingo continuamos con el proyecto infantil Tocando la alegría en el piano bay Que este sábado también se presenta en hora de la noche El dúo de Kenia y Daniel Capote Allí en este centro cultural amenizando esta noche romana Se extrañaba muchísimo ese dúo Porque bueno, sabemos que Capote estaba cumpliendo transmisiones Pero sabemos los que hemos estado en el piano bar De Bayamo que el quinteto Ébano Y por supuesto ellos dos también Pues hacen una mezcla perfecta para los enamorados En víspera del 14 de febrero Una noche romántica en el piano bar Que bien Bueno, pues entonces ya por ahí vamos por eso Bueno, el 14 de febrero adelantando ya Se estarán presentando en diferentes espacios de la gastronomía Pero también en Elegren Y se estarán haciendo serenatas a las personalidades En víspera de este 14 de febrero Así que felicitamos a todos estos artistas Por este 14 de febrero El Día del Amor y la Amistad Bueno, pues entonces ya que empiecen a preparar la serenata desde ahora Porque si no después que hacen los músicos Para tantos enamorados y enamoradas Que habrá este día 14 Gracias a Lisandra Quiero conversar entonces con Michael Tengo la dicha de hace muchos años trabajar con Michael Y sé la calidad artística que tiene Pero también su calidad humana Hermano, bienvenido Quisiera entonces que nos digas Lo que has estado haciendo recientemente Pero también, por supuesto Lo que estarás logrando este 14 de febrero Con esa música tan romántica Que te caracteriza en tu repertorio Bueno, primero que nada Agradecerle yo por la oportunidad de estar aquí En la televisión de Granma Compartiendo con la familia de la mesa Los televidentes Decir que este 14 de febrero Estoy a las 8 en el videobar de Sindobaray Del Bayán Y entonces a las 10 de la noche Tenemos un espectáculo Bien bonito Un espectáculo temático Precisamente digamos Un homenaje a los Beatles Que está bajo la dirección del maestro Julio Chacón Con su compañía Artimoda Y en este caso Me tocó también Digamos que compartir la noche Y cerramos después del desfile Artimoda Y todo este espectáculo temático Que se hace en Homenes a los Beatles Con un concierto ya Un poco más romántico De acuerdo a las temáticas Que estoy en este minuto trabajando Pero bueno, realmente Digamos que es mi zona de confort Sí Como dices Hemos coincidido en más de una ocasión Ya trabajando juntos Y realmente Estoy mostrando el agua Y hablando del romance Además estamos hablando De que el homenaje a los Beatles Justamente Porque estamos hablando De que es en los Beatles En el Centro Cultural Beatles Donde vamos a realizar Esta presentación Con la compañía de Artimoda Que además es un fashion show musical Donde van a desfilar Chicas, chicos Pero también se implica Michael como solista Y también siempre Como el maestro Chacón Nos tiene acostumbrados Con sorpresas Como actos circenses Etcétera Y juegos de participación Que amenizan mucho La noche Y más una jornada tan especial Como es la del 14 ¿Qué otro proyecto Ha estado realizando Recientemente Michael? Toda vez que sabemos Que eres de Iguaní Y por allá también Sí El día 23 de febrero Estoy Estoy a estar amenizando El almuerzo y la comida En el restaurante 1701 Que llegamos a leer También lo que es La fecha fundacional Del municipio Para una gala Que hay nacional Con los compañeros del INDER Y bueno Siempre esperando Un poco más De propuestas de trabajo El día 18 También creo que hay algo por acá Pero bueno Lo que está hasta ahora Digamos que ya confirmado Es el trabajo El día 14 de febrero Y el día 23 Con los compañeros del INDER Pero sabemos que Anteriormente Has pasado muchísimo Por el video bar Siendo para Hablas de este espacio A ver Es un espacio bien bonito Digamos que a mí Se me da muy bien Porque bueno Realmente Es un espacio Con un confort Muy acogedor Realmente van Las personas en pareja Compartir Digamos A tener una noche Diferente Y creo que los primeros Dos sábados de cada mes Que cuando realmente Se me está programando Bueno Ya un poco Porque la gente está esperando Digamos la complicidad Del romance De aquellas canciones Que nunca van a pasar de moda De ese tema bien sublime De tocar las bellas letras ¿Entiendes? Así es Y entonces digamos que ya He logrado un poquito De empatía con el público Hay personas que ya Conocen del espacio Conjuntamente con la publicidad La empresa Mis representantes Que también se ocupan De estas cuestiones Y me siento muy bien Qué bien Bueno pues entonces Con esa misma buena energía Vamos a acompañar entonces A los que visiten Las parejas que visiten El Centro Cultural Los Beatles El próximo 14 de febrero A los 10 de la noche Con el Fashion Show De Artimova Y Michael Arias Como invitado especial Gracias Lisandra también Con las propuestas Para el fin de semana Y para el día miércoles